¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy vas a preparar una deliciosa receta que seguro nos arrepentirán. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa hamburguesa a mi estilo, a como yo la aprendí a hacer, a como me la enseñé a hacer mi mamá. Así que espero que les guste. Acompáñenos hasta el final de este video. ¡Acompáñenos! Mira amigos, aquí tengo la carne, la pedí en La Fama. Es perfecta para nuestras hamburguesas. Viene así bien rojita con unas manchitas normal de grasita natural, que eso le da mejor sabor a nuestras hamburguesas. Bueno amigos, para comenzar vamos a vertir todos los ingredientes a la carne para sazonarla. Después de agregar todos los ingredientes vamos a revolver muy bien. Mezclamos perfectamente hasta que todo esté muy bien integrado. Definitivamente tocó con la mano. Es mucho más fácil, más rápido, más práctico. Mire, vamos a amasar por un minuto larguito, calculando que la masa esté perfecta, se deje moldear, esté suave. Mire, así, ya cuando esté lista la masa, lo que vamos a hacer es coger con nuestra mano, así, un puño grande, más o menos 180-200 gramos, y la vamos a moldear, la vamos a estrujar, aplastar, así, de esta manera, la adelgazamos hasta que tengamos una carne de un tamaño perfecto para la hamburguesa. Listo, miren. Perfecta, ya está lista. Aquí les voy a enseñar un truco para que hagan una hamburguesa rápido. Me cogen la bolita de carne y la espichan, la aplastan con un plato y la moldean un poquito, la perfeccionan y luego sí la levantan con mucho cuidado, miren. Así nos ha quedado. Perfecta. Miren qué belleza. Ya está lista para llevarlas a asar todas nuestras hamburguesitas, miren. Quedaron perfectas de tamaño y grosor de todo. Acá tenemos este pan blandito, como pueden ver, para nuestras hamburguesas. Y las verduras son las siguientes. La lechuga, tomate en rodajas, cebolla si les gusta en rodajas y queso que derrita y tocineta. Y vamos a comenzar a hacerlas. Vamos a engrasar muy bien la sartén o la parrilla, lo que ustedes tengan y que esté bien caliente. Vamos a colocar las hamburguesas. Aquí perfectamente me caben las tres que preparé para el almuerzo de hoy. Así que vamos a dejarlas de tres a cinco minutos. Ustedes van mirando, las van revisando. Miren, de esta manera. La otra carne la metí al congelador. Ya la estica así para la próxima. Miren, ya pasaron cinco minutos. Entonces vamos a voltearlas con mucho cuidado. Miren, que no se vayan a quemar. Yo ya le tengo el tiro acá a la cocina, le tengo la práctica. Miren, quedaron maravillosas, súper ricas, doraditas, perfectas en el punto preciso. Voy a hacer aquí, las voy a empujar un poquito, las arrincono y vamos a poner la tocineta. Miren, qué delicia. Vamos a dorar la tocineta. Mientras nuestra tocineta se va dorando, ustedes tienen que ir revisando en las hamburguesas que estén perfectamente, que se vayan dorando bien, que no se vayan a quemar. Miren, les falta una gotica. Esto huele muy delicioso, en serio. Huele muy, muy, pero muy rico. Miren, ahora vamos a retirar las tocinetas, ya que están listas. Están muy carnuditas, entonces no están grasosas. Esa es la ventaja. Miren, qué delicia. Vamos a retirarla. Y ahora vamos armar nuestras hamburguesas. Yo las voy a armar acá mismo en la sartén para evitar que se enfríen. Entonces, listo. Agregaremos el quesito. Miren, voy a poner el pancito acá alrededor para que se vaya calentando. Y vamos a llevar la cebollita de esta manera a la sartén para desangrarla o quitarle ese picante que normalmente tiene. Si a ustedes les gusta natural, pueden utilizarla normalita. Mientras la cebollita se dora un poco, vamos a seguir armando nuestra hamburguesa. Entonces, continuamos después del queso agregando la tajada de tomate. Ahora agregamos la lechuga y continuamos agregando la cebolla de esta manera. Ustedes agregan la cantidad que quieran. A mí me encanta. Entonces, listo. Ahora vamos a agregar la tocineta por último. La tocineta ustedes la pueden agregar después de la carne. El orden no altera el sabor. Así que miren, cogí el pan que hice, agregué la mostaza que le da sabor espectacular a esta hamburguesita. Le agregamos mayonesa. Ustedes pueden agregar la salsa de su preferencia. La esparzo un poco porque la verdad me gusta el sabor parejo de la salsa. Listo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar todo sobre el pan a colocarlo. Listo. Entonces, vamos a llevarla con mucho cuidado. De esta manera. Ya está lista. Mira, ahora simplemente colocaremos, la acomodamos y vamos a colocar el pan. Mire, qué belleza. Quedó espectacular. Hermosa. El aspecto súper. Mira, ahora llevamos la segunda hamburguesa. Así sucesivamente. Vamos a terminar armando la tercera. Aquí agregué salsa de tomate que a mi hijo le encanta. Entonces, mire, sacaremos esta para mayor comodidad y vamos a continuar con la siguiente y última hamburguesa. Mire, muy fácil, muy sencillo de preparar. Deliciosas, caseritas. De verdad que esto es una berraquera preparar hamburguesitas en casa. O sea, mire, los invito a que las preparen y me cuenten qué tal les ha quedado. Yo las acompañé con papitas francesas. Las hice caseritas. Mire, como pueden ver, se ven deliciosas y crujientes y provocativas. Esta receta quedó de lujo. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta deliciosa receta. Los invito a que si eres nuevo le pongas like al video, te suscribas a mi canal y compartas la receta con tus amigos o familiares. Hasta el próximo video. Hasta luego.